hola people como están aquí vamos hoy no me veo bien que pintas ahí estamos en la independencia de chilevisión tenemos una sorpresa que pasa gente de chilevisión que me mira como que yo no soy de aquí cuántos años tuve aquí porque me miran así people miren con quién me encuentro hoy en el mochilero miren quien está aquí o hay pero por dios maldita camina yo estoy muy bien pero yo creo que no sé lo que es que es que se llama jps no es victoria No, no quiero ser Porque ya me cuentan Y su marido Son de Victoria De Victoria en el interior Es un poco larga esta historia Pero tienen que pagarla No, no soy Victoria Pero hasta que se corte ahora Querida Pipul Ya estamos al aire Como dice On Al aire ¿Dónde está? Ahí está Carola Está más mina que nunca ¿Cuántos años han pasado Que no nos hemos juntado Todo el equipo? Todo el equipo ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuánto ha pasado? ¿Verdad? ¿Cuánto ha pasado? ¿10, 15 años? ¿Cuánto tú quieres ver esta? ¿2007? ¡2007! Ahora viene la foto Ahora hay que tener cuidado Que ahora todos ¿Qué falta? Queremos mandar un beso A Nacho Gutiérrez Ahí está la Caro Así Saludos Nachito No, Nacho no puedo venir No, no es que no puedo Digamos la verdad ¿Qué pasó? Es que está en un tema judicial No sé si te muerdas por el lado Es un tema que tiene me entiendas Sí ¿Qué pasó? Queremos mandar un saludo a Nacho Faltó Nacho ¿Qué pasó? Nada más Julián tiene mucha suerte Porque si Nacho fue la casa Estaría él animando el programa Eso es verdad Nacho, eso te pasa por el fleto ¡Ay, Dios! ¡Qué huevo! Ya ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Un beso, Juan Carlos, Pablo.